¡Gracias por unirse a nosotros de nuevo en este vídeo de estrategia de inversión semanal de Bank Inter! La semana ha sido un poquito más floja para bolsas, como es lógico, después de varias semanas muy buenas y de un cambio de contexto que nosotros seguimos diciendo que es a mejor y que es pro bolsas y que es desfavorable para bonos largos americanos y en general para todos aquellos activos de bajo riesgo, como pueden ser también los bonos alemanes, etc. Bueno, la política italiana sigue siendo un obstáculo, sin embargo, esta semana pasada los italianos han emitido bastante papel, bastantes bonos y se ha aceptado bien y eso significa que al final la prima de riesgo italiana ha aguantado mejor de lo que esperábamos, están prácticamente igual a dar la española y la italiana. Otro obstáculo que tenemos por delante, que este sí está haciendo algo más de daño que el lío italiano político, es el techo de la deuda americano. Parece que el próximo 1 de octubre, si no llegaron a un acuerdo, que no van a llegar para esa fecha, empezarían a cerrarse determinados servicios públicos, como determinados museos, bibliotecas, etc., y volveríamos a tener la misma sensación de inseguridad que tuvimos ya dos veces con anterioridad. De manera que, como ya se tiene experiencia con esto, yo creo que el mercado lo va a aceptar más deportivamente, sin caídas fuertes, pero sí es verdad que si no se llega a un acuerdo de nuevo, pues va a suponer un freno importante, va a suponer un obstáculo que va a congelar las bolsas de momento. Parece que el 1 de octubre es un día importante, porque ese día pueden pasar dos cosas. Por un lado, el gobierno de Japón probablemente al fin diga cuál es su plan de reformas, y que ese plan de reformas probablemente esté basado, sobre todo, en bajada de impuestos a las empresas, pero también podría incluir otros aspectos colaterales. No expresamente unido a este plan, pero sí muy en paralelo iría la posibilidad de que los planes de pensiones estatales japoneses dejaran de invertir todo, o casi todo, en bonos japoneses para empezar a invertir en otros activos de riesgo, lo cual no hace sino reforzar esta visión que tenemos nosotros de más afinidad hacia el riesgo, y que el plan de estímulos del Banco de Japón, que es gigantesco, que está en marcha, pues que lo que va a hacer es poner cierta presión de papel, perdón, de dinero, sobre el mercado, para al final darle más folle a los activos de riesgo, fundamentalmente a las bolsas, porque incluso es posible que puedan acabar invirtiendo en bolsas. También el 1 de octubre parece que los americanos van a debatir una propuesta republicana que consistiría en que Obama aceptara retrasar la aplicación de distintos aspectos del Obamacare, del tema sanitario, de la extensión de la sanidad, una mayor extensión de la sanidad, no anularlo, pero sí retrasarlo, y eso les daría tiempo hasta el 15 de diciembre para poder negociar otra cosa más amplia. Eso daría algo de respirar las bolsas, pero de todas formas las mantendría un poquito atenazadas. Por lo tanto, tenemos por un lado el Frente Italiano, que no es preocupante, está reaccionando mejor de lo esperado, por otro lado tenemos el tema americano, que es ya inminente, el que van a empezar a tener que recortar servicios públicos, podrían llegar a un acuerdo que ganara algo más de tiempo, y bueno, por otro lado, tenemos yo creo que un cambio estructural bastante claro en cuanto a lo que es la dirección del mercado y que nosotros queremos insistir en ello, creemos que estamos en la que denominamos fase 2 del nuevo ciclo expansivo y que consiste en que la fase 1, cuando la situación empieza a mejorar un poco en términos macro, pues el dinero que ya existe en la economía se va cambiando desde depósitos, por ejemplo, hacia activos con más riesgo y se está tomando algo más de riesgo con el dinero que ya hay, y eso es algo que hemos venido viendo y que ya ha sucedido, por lo tanto esa etapa está prácticamente consumida, estamos entrando en la segunda, que es a la que me refiero y que es muy importante porque es la clásica en la que se mueve el dinero desde bonos hacia acciones, entonces hay mucho más dinero invertido en bonos a nivel global que en acciones y a poco dinero que se vaya moviendo y que esa migración se vaya produciendo progresivamente, pues las bolsas lo notan mucho, nosotros creemos que estamos ya en ese contexto, de hecho el comentario que he hecho antes sobre la posibilidad de que los fondos de pensiones japoneses vayan dirigiendo sus inversiones más hacia activos de riesgo, pues respalda esto. También hay otro síntoma que nos parece interesante, que al analizar fondos nosotros vemos que hay determinados fondos de inversión cuya cartera es básicamente renta fija americana y sobre todo de largo plazo, es decir, fondos de inversión que están invertidos en bonos americanos están viendo caer su patrimonio de manera apreciable y eso significa que, por ejemplo, en gestoras muy grandes como PINCO no se nota mucho, pero en otras más pequeñas sí. Y lo que nos está diciendo, creemos, es que el dinero está saliendo de bonos americanos para irse hacia otros activos de riesgo, que insisto, fundamentalmente son bolsas por oportunidad en cuanto a momentum, en cuanto a valoraciones baratas, entre comillas. Probablemente esta semana, pues el día uno marque un antes y un después, tanto por el lado japonés como por el lado americano, como he dicho, y mientras tanto, pues lo que vamos a tener es bolsas un poco bloqueadas. Primero, porque lo han hecho muy bien en las semanas anteriores y segundo, pues porque el tema americano, aunque impone menos respeto que antes, pues sí es un factor de bloqueo a tener en cuenta. Tenemos en la parte macro bastante sustancia, bastantes indicadores, tenemos el lunes el Tancan japonés, que probablemente mejore, tenemos el martes el ISM manufacturero americano, tenemos el miércoles reunión del BCE y el viernes tenemos reunión del Banco de Japón y payrolls americanos, que es la creación de empleo no agrícola. Ese es el último dato de empleo importante que se va a publicar antes de la siguiente reunión de la Reserva Federal de octubre. Por lo tanto, si saliera más o menos flojo, que se espera 175.000 frente a 169.000 de creación de empleo, si no saliera extraordinariamente bueno, sino normalito como parece, pues seguiría dando argumentos a la FED para que no retiras estímulos y entonces no retiraría hasta diciembre por lo menos. Nosotros seguimos pensando que es muy probable que el señor Bernanke se vaya el día 1 de febrero sin haber empezado a retirar y le deje esto en herencia al siguiente o a la siguiente. Entonces, pondríamos esta semana mucho cuidado en el tema americano en cuanto al acuerdo entre republicanos y demócratas, si existe para el techo de la deuda. Pondríamos mucha atención en los perros del viernes, pondríamos bastante atención en Japón a ver qué hacen con el plan de estímulos y mientras tanto, pues consideraríamos que cualquier toma de beneficios en las bolsas es más una oportunidad para tomar posiciones, posiciones de riesgo, para entrar un poquito más, porque lo que hay que hacer en nuestra opinión ahora es apostar por un ciclo expansivo, tanto de bolsas como también de macroeconomía, que está ya en la parte de mercados en la fase 2 y que la fase 2 es la potente, es aquella, como he dicho, en la que va dinero de bonos a acciones. La tercera fase, que no lo he mencionado, sería aquella en la que los nuevos beneficios generados, cash flows, salarios, resultado de ese ciclo mejorado de economía, pues esa nueva generación de riqueza se deposita parcialmente también en mercado y por tanto en bolsas, y eso ya remataría el proceso. Pero si lo miramos esto con una cierta perspectiva, pues nosotros lo que pensamos es que lo que hay que hacer es aprovechar cualquier toma de beneficios de bolsas para tomar algo de posiciones adicionales en las mismas, y no tener miedo porque lo que estamos es subiéndonos a un ciclo que ha cambiado. Muchas gracias.